La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna La Biblia es palabra viva, palabra buena, palabra eterna Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios En los primeros libros de la Biblia, los primeros cinco libros de la Biblia se llama Pentateco La tradición judía y los evangelios lo llaman también Torah, o sea, la ley o instrucción. También se le llama el libro de Moisés, a estos cinco primeros libros. Ese Pentateuco lo hace alusión a cinco rollos o estuches donde se guardaba el texto escrito en papiros o en pergaminos, porque así fue escrita desde el inicio. Por su contenido es una historia ambiciosa, la que comienza con la creación del mundo y termina con la muerte de Moisés, cuya narración se ve interrumpida al acoger diversos cuerpos legales con un genérico propósito fundacional. El Pentateuco es una palabra narrativa que funda la historia y con ello conciencia de pueblo. Funda un patrimonio común y compartido. Es ley que crea una comunidad humana, distinta y organizada. La historia es ley que crea cuanto sustenta y dirige la vida de un pueblo. La ley configura toda la historia y pertenece a ella. No es la versión mítica de un orden cósmico que está fuera del tiempo. Entonces, por eso se llama el libro de la ley. Los cinco libros. La división del Pentateuco. Mire, la división del Pentateuco son en cinco rollos. Es funcional, se guía por el tema y por el tamaño. Útil un tiempo para el manejo, más adelante para la cita. Sin embargo, hay otras divisiones que penetran más en la naturaleza del libro. Primero, la división en unidades que iremos dando en sucesivas introducciones y títulos a cada libro que tiene el Pentateuco. Entonces, los cinco libros que forman el Pentateuco, el primer libro es el Génesis del que hablaremos. Luego será el Éxodo. Luego será el libro de los Números. Luego el Levítico y por último el libro del Deuteronomio. Esos son los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura, los cinco libros de la ley que llamamos Pentateuco. A él se le llama Pentateuco o se le llama la Torá, que quiere decir los libros de la ley. Bien, los cuatro cuerpos o fuentes literarias que tiene estos libros, el Pentateuco, que la investigación del siglo XIX signó con unas siglas. Hay una tradición que se llama Yavista, que se representa con una J. Una otra tradición que se llama Eloista, que se representa con una E. Una tradición que se llama Deuteronomista, que se representa con la letra D. Y la tradición sacerdotal, que se representa con la letra P. Es decir, es la manera como determinaban, llamaron a Dios. Ya ve, Eloí y también esa tribu, eso es la parte del aspecto deuteronomista y sacerdotal. Esto pertenece a los siglos XIX, VIII y V antes de Cristo, respectivamente. Según esta hipótesis que hoy se mantiene como la más razonable y comúnmente aceptada, el Pentateuco actual es el resultado de la fusión de estas cuatro fuentes en un relato unificado. Es decir, esas cuatro tradiciones están todas en un mismo relato y esa tradición es cuando usted descubre, cuando hay unos textos, dicen, esto es de la tradición Yavista, este es de la tradición Eloista, este texto pertenece a la tradición Deuteronomista o este pertenece a la tradición sacerdotal. La tradición sacerdotal, sí, eso es. Por eso es que se hace. La libre es palabra viva, palabra buena, palabra eterna. La libre es palabra viva, palabra buena, palabra eterna. Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Deuteronomista o este pertenece a la tradición de Dios.